La Corte Constitucional le dijo sí a las consultas mineras para las comunidades indígenas. En un fallo de tutela, señaló que la consulta procede cuando hay medidas que pueden afectar directamente a los pueblos, impactando su territorio físico ocupado ancestralmente. Las empresas tienen deberes de respeto de los derechos humanos y un deber de diligencia de vida frente a la consulta previa de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La Corte Constitucional concedió una tutela a favor de la comunidad indígena Aguala Cabaña, en Putumayo, al considerar que una multinacional estaba vulnerando su derecho a una consulta previa frente a un proyecto petrolero en zona rural de Puerto Asís. Que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos ha producido una afectación directa a esta comunidad y que ha causado unos impactos ambientales negativos que menoscaban la vida de la comunidad y su estructura cultural. En todo caso, la Corte estableció que si no se llega a concretar la consulta o si realizada la misma, el acuerdo no se cumple a cabalidad por las empresas mineras, las entidades encargadas de estos temas como la ANLA o Corpo Amazonía tendrán que tomar decisiones que defiendan los intereses de las comunidades étnicas. La Corte también exhortó al Congreso y al Gobierno con el objeto de que doten a las autoridades ambientales para que puedan hacer realidad las consultas previas. John Pose, Cable Noticias.